Cada vez que vas descubriendo y leyendo de Beethoven, cada vez me asombro más de lo que este hombre ha realizado años ha. Y motivado por esto, me gusta hacer este tipo de actividades en beneficio de alguien. En este caso, le ha tocado a la Escuela 55 de Treorqui, que un tiempo atrás ha sufrido las vicisitudes de la visita de los chicos malos de algún lugar de la provincia. Entonces, el objetivo es que en la Biblioteca Pedagógica Nº 2, aquí en Trelew, cita en Rivadavia y Rawson, el día sábado 5 de mayo a las 18.30, con la previa presencia que hoy me lo confirmó del maestro polaco en piano, quien se ofreció a tocar algo de Beethoven. Algunas travesuras de Beethoven va a realizar Ricardo Polaco. La idea es que la Escuela 55 se vea beneficiada con una entrada a voluntad, o quizás alguien que traiga algunos kits escolares. Ayer la estuve visitando y la escuela necesita, por ejemplo, una biblioteca. Pero una biblioteca, digamos, en madera, lo que sea, porque tiene el libro, pero los libros los tienen bastantes desperdigados, no digo desordenados, pero sí necesitan un mueble, por ejemplo. Sería interesante que alguien le dé una mano a la escuela y empiecen a armar de a poquito la escuela.